Señor, queremos darte gracias por este tiempo que podemos estar juntos, gracias Señor por la bendición que tenemos de conocerte, Señor, gracias por haber tocado nuestras vidas, y gracias Señor por todo lo que tú quieras hacer nosotros. Esta tarde, Señor, vamos a salir de aquí con nuestro corazón fortalecido, con nuestra fe más fuerte, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es increíble ver en toda la Escritura el deseo que Dios tiene de bendecir a su pueblo. Dios es un Padre de amor, Él es un Padre que quiere bendecir a sus hijos, que quiere hacer su obra a sus hijos, y quiere manifestarse a sus hijos. De hecho, vemos en el Antiguo Testamento, que una de las razones por las cuales Dios instruyó al pueblo de Israel, fue para manifestar su gloria en ellos, y que las naciones pudieran conocer que Él es el Señor. Y Dios lo escogió a usted, y lo escogió a mí, para manifestar su gloria en nosotros, para que los demás puedan ver nuestras vidas y decir, el Dios de Él es el Dios de la humanidad. Oye, no hay nadie que está al lado de él, Dios lo escogió para manifestar su gloria. Hay una mesa puesta delante de nosotros, de parte de Dios. Dios ha servido una mesa para comer en esa mesa de sus bendiciones. Me emociona como David escribe en ese hermoso salmo 23 que todos conocemos, y pone por ahí y dice, A ver esas pesas delante de mí, en presencia de mis angustias. Dice David, no puedo sentar, comer un deleite en tu presencia. Puedo comer en tu presencia, puedo saciar mi vida, aunque esté en presencia de angustias. ¿Cuántos enfrentamos angustias y situaciones difíciles en nuestras vidas y en nuestros amigos? Que bueno, eso quiere decir que usted es terrible, bueno, por tanto. Todos en este mundo, todos vivimos aficiones y situaciones difíciles. Pero la diferencia entre nosotros y el que no tiene a Cristo, es que se nos ha servido a nosotros una mesa. Y la diferencia está en que nosotros tenemos esperanza. Y tenemos la bendición de saber que Dios está con nosotros. en medio de las aficiones. Yo quiero compartir con ustedes el título de este mensaje, que es el sentido de mi corazón, compartirlo hoy. Porque siento en mi corazón que hay algunos aquí en esta tarde que necesitan que su fe sea ocupada. Que necesitan un empujoncito en medio de los tiempos de aficiones. Porque aquí no mismo todos estamos bien guajos, bien arreglados. No te hagas la cara americana que esté a su lado. Miren que Cristiano tan victorioso que esté a su lado. Pero no lo voy a llevar el martes a las seis de la mañana en su casa porque se va a asustar. Pero ya el lunes martes tiene que comerces a qué estoy. Ya cuando empezamos las situaciones, las cosas, el trabajo, los problemas, las cosas del día a día, ahí es donde entramos a la realidad. Aquí todo es gloria y alabanza. ¿Cómo está? ¡Aleluya! El desilio. Pero ya el lunes martes empiezan las cosas, las lesiones, las luchas, los compañeros de trabajo, esos o jefes, o vecinos, o familiares, esos que Dios puso ahí. Para que usted no se olvide reclamar. ¿Verdad? Otra vez se te está a su lado llevando tus sopareses. Pero todos tenemos adicciones. Pero quiero compartir esta tarde, no tanto de lo que Dios puede y quiere hacer en nosotros. Porque en la Escritura no hay duda. Dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice en pasado, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y en Cristo Jesús. Sino que quiero hablar de lo que nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a nosotros sentarnos en esa mesa. Y nos corresponde a nosotros arrebatar el reino de Dios para nuestras vidas. Nos corresponde a nosotros arrebatar el reino de Dios para nuestras vidas. Jesús dio un principio espiritual y dijo, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Y estamos en una generación donde necesitamos ser espiritualmente violentos. Donde necesitamos ser espiritualmente agresivos. Y donde necesitamos ser espiritualmente determinados para decir, no me voy a dejar llevar por lo que el mundo dice. No me voy a dejar llevar por lo que las circunstancias dicen. Voy a arrebatar las promesas. Voy a arrebatar el reino. Y voy a creer a las promesas de Dios en mi vida. Y voy a ver la gloria de Dios en mi vida y en mi familia. Bueno, si es eso. Yo he titulado este mensaje, ¿qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando? Hay algo que nos corresponde hacer a nosotros. Hay un paso que nos corresponde dar a nosotros en nuestra vida cristiana para ver la obra de Dios. No todo se trata de lo que Dios haga, sino que se trata de que nosotros demos ese paso de fe para ver y experimentar la obra de Dios en nuestros días. Y quiero compartir esta verdad, este principio para nosotros hoy, basándote en la historia de Juan capítulo 5, versículo 2 al 9. Dice esta historia así, ahí en los objetos, no es una palabra, es una historia real. Dice, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas que hay, restante, llamado bien hebreo, ¿cómo se llama? ¿Vete? El cual tiene cinco córgicos. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cocos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué? Había una leyenda humana. Que un ángel del cielo descendía de tiempo al tiempo al estante y agitaba el agua. Y el que primero descendía, un, dos, tres, por todos mis amigos, el que primero descendía es tan que después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que hacía 38 años, que estaba ¿qué? ¿Cuántos años? 38. 38. Cuando Jesús nos dio acostado y subió y llevaba allá mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se emite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levanta, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Qué cortita historia y qué tremenda historia al mismo tiempo. En unos nueve o diez versículos, la escritura nos da una historia tremenda del poder de Dios y de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y yo quiero rescatar algunas cosas de esta historia, quiero que la apliquemos a nuestra vida hoy. A mí me llama la atención esta historia porque dice, ¿y hay en Jerusalén? ¿Hay en dónde? En Jerusalén. Un estanque llamado como... Perfecto. Ahora, hermanos, Jerusalén es una tierra hermosa. Jerusalén es una tierra especial. Tal vez no tiene nada de hermoso comparado con otros lugares en la tierra, como lugares de playas, o como lugares así, montañas hermosas. Tal vez físicamente no tenga nada de hermoso. Pero es una ciudad especial porque Dios la escogió. Es la ciudad de Dios. Y es más, es la ciudad más peleada del mundo. Jerusalén. Yo no sé si usted sabía un dato cultural, yo no sé si usted sabía, pero Israel, aunque quiere que Jerusalén sea su capital por el conflicto mundial que hay sobre Jerusalén, el país de Israel no muere, no ha podido poner a Jerusalén como su capital y tiene que poner a Jerusalén como su capital. No sé si usted sabía eso. Porque hay un conflicto entre religiones, entre naciones, por esa ciudad sagrada. Y Jerusalén es una ciudad escogida por el Señor y fue escogido Israel y la ciudad de Jerusalén para ser una ciudad donde la gloria de Dios se manifiesta. El pueblo de Israel, la tierra de Israel fue escogida como la tierra prometida de Dios, donde ahí Israel venía la gloria de Dios, donde Israel venía el poder de Dios y donde todas las naciones volverían. Y de hecho, esas palabras proféticas de restauración de Israel están en proceso y Dios las va a cumplir. Pero Jerusalén había sido llamada a ser una tierra de bendición. Jerusalén había sido llamada a ser una tierra donde fluía leche y miel, una tierra donde había abundancia, donde había sanidad, donde había bendiciones, donde había paz. Y de hecho, la escritura dice, pedir por la paz de Jerusalén, una ciudad de bendición escogida por Dios. Y en esta ciudad de bendición escogida por Dios, estaba este estanque llamado como, ¿cómo se llamaba el estanque? Betesta. El significado de la palabra Betesta, del nombre de este estanque es Casa de Misericordia. ¿Qué reconoció Casa de Misericordia? Sin embargo, hermanos, es interesante ver que el nacional de debía haber bendición, que el nacional que fue llamada para ser una ciudad de bendición y donde había vida de Dios, había un estanque que se llamaba Casa de Misericordia, un lugar donde debía haber misericordia y ayuda para todo aquel que la necesitara. Pero sin embargo, en esta ciudad de bendición y en esta estanque de misericordia, lo que había era una multitud de gente necesitada. Había una multitud de gente enferma. ¿Quién es lo que digo enferma? Había una multitud, dice ahí en el pasaje, lo leímos, dice, en esta yacina una multitud. Ahora, la Biblia no tiene problemas con los números. Cuando nos quiere decir que Jesús alimentó a cinco mil, nos dice. Cuando nos dice que alimentó a cuatro mil, nos dice. La Biblia no tiene problemas con los números, pero cuando no, no tiene referencia de cantidad, dice una multitud. Y seguramente alrededor de este estanque, por muchos años, había cientos y cientos y cientos de personas enfermas. ¿Usted se imagina ese cuadro? ¿Usted se imagina llegar a ese lugar? ¿Usted se imagina los gritos de dolor? ¿Usted se imagina el ambiente depresivo, el ambiente de desánimo, el ambiente de dolor, de tristeza, de sufrimiento? Gente arrastrando la pierna, otros tirados por ahí, otros ahí ciegos, otros gritando ayuda, etcétera, etcétera. Una pierde completamente deprimente. Ahora, no se confiere, pero nosotros vivimos esta misma situación hoy en día. Y aquí entre nosotros. La iglesia es un lugar llamado a ser la casa de victoria, ¿no es cierto? La iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, hemos sido llamados a ser una iglesia donde hay vida, donde hay salvación, donde hay sanidad, donde hay prosperidad de Dios, donde hay testimonio, donde hay tantas cosas. Pero es una realidad, aunque estamos aquí todos nosotros sentados, y aunque es una realidad que aunque esta es una congregación, y todas las congregaciones donde se reúne la gente cada domingo, hemos sido llamados a ser una iglesia victoriosa, y hemos sido llamados a ser una iglesia con poder, con victoria en todas las cosas. La realidad es que seguimos habiendo entre nosotros, muchos de nosotros, que muchas cosas en nuestra vida, en muchas circunstancias o situaciones en nuestro corazón, siguen habiendo entre nosotros ciegos, pocos, alímpicos. Es una realidad que muchos de nosotros tenemos situaciones en nuestra vida que necesitan ser sanadas, cosas en nuestro corazón que tienen que ser tocadas, circunstancias que estamos viviendo como familias, en situaciones de problemas de enfermedad, a veces problemas económicos, problemas en los matrimonios, problemas en las familias. Y puedo citar hoy muchas cosas, y yo si me paro todas, habría alguien esta tarde que me levantaría la mano y le diría a Raúl, nosotros estamos viviendo de sobra en esta. Y aunque estamos aquí, vivimos en la iglesia y alabamos al Señor, es una realidad que hay situaciones y hay cosas, en donde estamos copiando. Otra vez hemos perdido la visión, y ya no podemos ver con claridad qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tal vez hemos perdido el ánimo, hemos perdido la fuerza, tal vez estamos paralíticos en cosas en nuestra vida, cuando antes había un ánimo por correr, un ánimo por hacer las cosas, un ánimo por emprender algún proyecto, o un ánimo por hacer cosas en nuestras familias. Han tenido situaciones que han venido a traer parálisis, y ahora estamos detenidos, no hay ánimo, no hay fuego, no hay ganas de problema, sentimos que no podemos avanzar. Y hay mensaje, no hay tristeza, hay lucha entre nosotros en nuestros corazones, porque estamos estancados en circunstancias y situaciones que no podemos ver una respuesta. Y a veces el diablo, a veces, siempre, el diablo es muy maravilloso, el diablo es muy insuquil, el diablo es muy abusivo, el diablo dice, aprovecha, y cuando estamos en circunstancias así, viene el diablo y le dice, no, no quieres cristiano. ¿Se escucha los amos así? No, no quieres cristiano, no te vas a la iglesia, no te vienes del castillo con el rey, no te vienes de congregación brisa. Y luego se está sintiendo peor. Y eso quiere decir que eres músico, tocas el diablo. Y viene el diablo, te ves un pensamiento y te dice, supone que deberías de tener victoria, supone que deberías de tener bendición, y nos ponen un pie encima, y nos aplazan todavía más, y nos desanima todavía más. Porque siempre el propósito del diablo es alejarlo más fuera de la fuente del poder y de la ayuda de Dios y de la mesa que está preparada para nosotros. Es escucharse el diablo. Nos quiere desanimar, nos quiere alejar de la victoria, nos quiere alejar del fuego, nos quiere alejar de la flama, nos quiere alejar de la pasión, nos quiere alejar de la fe, quiere enfriarnos. Y el diablo no prende maña nueva. Siempre su intención es aislar. Él te quiere aislar, te quiere separar de la iglesia, te quiere separar del cuerpo de Cristo, te quiere meter ideas equivocadas para creerles de congregarte, para creerles de ir a la iglesia, para creerles de ir a la célula, para creerles de servir. Y te empieza a ir a ir, porque sabe el diablo que si te aiza, que si te apagas del fuego, te va a poder atacar con toda su fuerza. Y Jesús dijo, el diablo y la nora, te hizo para robarte, para matarte, y para descubrirte. Pero Jesús dijo, y nos hace referencia a la mesa, y dice, pero yo he venido para que quita y quita en abundancia. Yo quiero decir una cosa, hermanos, a mañana de esta tarde. La primer, primer punto que quiero compartir con ustedes es que ir a la iglesia no es suficiente. Claro que debemos venir a la iglesia y congregarnos, pero sentarnos aquí los domingos solamente no es suficiente. Nosotros no somos cristianos por venir a la iglesia. Nosotros venimos a la iglesia porque somos cristianos. Nosotros no venimos a la iglesia para ser cristianos. Nosotros venimos aquí para alabar al Señor, para congregarnos. Pero venir aquí y sentarnos un domingo no es suficiente para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. No se trata de venir a la iglesia. No se trata de estar sentados en el estanque. No se trata de venir y sentarnos todos aquí con nuestras situaciones y a ver qué pasa. No es suficiente venir a congregarnos. Necesitamos creer con todo nuestro corazón y en el alma a obra de Dios en nuestras vidas cuando salgan a esa obra de Dios en su vida. Me anhelo esta parte que es levantar su fe. Me anhelo con este mensaje de levantar nuestro corazón y que podamos salir de aquí creyendo que tenemos un Dios poderoso y que tenemos la gloria de Dios en cada circunstancia de la vida. Yo conozco a muchos de ustedes y con muchos de ustedes he platicado en persona o aún pobres situaciones que yo sé que están viviendo en este mismo instante. Pero no debemos de perder la fe. No debemos de perder la esperanza. Y debemos de creer y levantar nuestro corazón de que veremos la gloria de Dios de alguna u otra manera veremos su gloria en nuestras vidas. No es suficiente de perderse. No por ser cristiano, no por haber hecho una oración, no por decir que soy cristiano, no por saber de las historias físicas, no por eso. Eso no es suficiente. Porque aunque lo sabemos de escritura, porque conocemos las cosas de Dios, porque sabemos la vida de la iglesia, porque sabemos lo que es un cristiano, no quiere decir que entonces ya tenemos la solución a todas las cosas. Seguimos confiando en todas las cosas de nuestra vida, seguimos ciegos en la vida de nuestra vida, seguimos paralímpicos en la vida de nuestra vida. Hay situaciones con las que estamos luchando. Así que tenemos que aplicar la promesión de Dios, tenemos que aplicar la palabra de Dios y tenemos que atraer el reino de Dios a nuestra vida práctica. Contén, porque está donde tienes que levantar el reino de Dios para tu familia. Dice la escritura, en el versículo 3 dice, en estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, copos y paralíticos, ¿qué dice ahí? ¿Qué hacían? Esperaban, que esperaban el movimiento del agua. Había esta, cuando decía ahorita esta leyenda urbana que creía un ángel y movía las aguas. Lo que pasa es que esos córticos también dicen que había una mezcla de cosas de costumbres paganas también con la naturaleza de los griegos y de los romanos y dicen que había unas compuertas debajo para traer agua y otra parte a un nivel de un estante ahí que ofrecían y hacían adoraciones a otros dioses griegos y entonces todos por ahí entonces había como un remunido como un movimiento del agua y la gente pensaba que era algo algo espiritual un ángel era una creencia como hoy en día la gente aunque hay gente que dice que cree en Dios cree en otras cosas ¿ya fijaron? la gente dice no incluyo en Dios pero también están creyendo en su barrio en la paz no sé qué ya ven viviendo en la patria no sé qué y creen en todo así estaba esta gente sí, sí sabemos de Dios pero también creemos que parece que un ángel te mueve aquí el agua y si vas a ir y te metes vas a hacer eso aquí hace el día estaban esperando algo sobrenatural ¿qué estaban esperando? estaban esperando algo sobrenatural y ese es mi segundo punto el problema que muchos de nosotros tenemos en nuestra vida diaria es que estamos esperando que algo sobrenatural suceda estamos esperando que algo suceda en el trabajo estamos esperando que Dios haga algo en la familia estamos esperando que Dios cambie las circunstancias estamos esperando que casi casi como sacamos la botería espiritual y hay un mirad rayito porque suceda ay yo espero que un día me hacienda en mi trabajo ay yo espero que un día mi familia se ve ay yo espero que mis hijos calmen ay yo espero y estamos esperando que algo sobrenatural suceda estamos esperando que algo emocionante suceda y entramos en una posición en una actitud vacía de no hacer nada y esperar que algo suceda por casualidad pero yo quiero decir una cosa viendo la palabra de Dios dentro del contexto bíblico la obra de Dios en nuestras vidas no viene por casualidad alguien me está escuchando el que Dios sobre nuestras vidas en nuestras familias en nuestros corazones en nuestra vida personal en nuestra vida familiar por nuestro entorno no viene por algo por casualidad ni por buenos deseos sino viene por la búsqueda de Dios y por el aplicar nuestra fe ¿alguien me está escuchando a ti? de Dios ay yo espero que esto suceda ay yo espero que esto suceda estamos esperando y esperando yo espero que venga un año que haya algo y tal vez hay cosas en nuestras vidas que estuvimos orando por tiempo pero nos cansamos te cansaste de orar porque no había un carro porque no hubo una respuesta aparentemente no hubo una respuesta y te cansaste de orar y luego decimos esa frase esa frase cristianoide ¿verdad? oiga hermano usted sigue orando con su esposo y con beso ay hermano ya se lo entregó el señor tradúzcase a ya vengas ¿cuántos años sabía esa frase? a ver si se me mereces no la quiere levantar porque no me jueces ay ya se lo entregó ¿y cómo va a pasar con tu hijo que está con tu carácter y se lo entregó el señor pero no se lo entregó y nos cansamos dejamos de orar y estamos esperando que algo suceda que algo pase pero las cosas de Dios no podemos dejar de saber que pase dice la palabra de Dios que las cosas del señor son buscadas por los que las quieren y el señor dijo acerca de personalidad el dijo el que busca encuentra el dijo busca encontrarás llama y se te ha mirado píjese de orar él habla de la persistencia y la pregunta es en estas situaciones que estamos viviendo en estas situaciones prácticas que usted y yo tenemos hoy situaciones de trabajo situaciones de salud situaciones de familia situaciones económicas que todos pasamos nosotros también somos puestos en estrecho somos puestos en una crucijada de qué actitud vamos a tener qué actitud vamos a tomar ante estas situaciones porque si usted le da bien y si usted en el contexto de la palabra usted se va a dar cuenta que la obra de Dios en la vida de las personas depende de la actitud depende de qué de la actitud a mí me emociona ver cuando ahí vienen unos ciegos con Jesús gritando Señor salen todos hijos de la vida en misericordia y Jesús voltea después de que lo siguen y voltea con ellos y me impresiona a ver que les preguntan y les dicen ¿qué quieren? ¿creen que puedo hacer esto? ¿creen que puedo hacer esto? y oye tienes a los ciegos detrás vienen siguiendo vienen diciendo que te tengas que ser corte te viene declarando que eres el Mesías y Jesús voltea les pregunta ¿creen? ¿creen que puedo hacer esto? porque una cosa es leer aquí los amigos y cantar o se maligno me da más avanzado pero ya vayan el trabajo o el problema o la situación se prepara el Señor y dice ¿crees? ¿crees que puedo? ¿crees que puedo? ¿crees que puedo? ¿crees que puedo? y ellos contestaron y ellos le dijeron y Jesús dijo ¿cómo va a hacer usted? usted se ha hecho o sea que la medida de la respuesta depende de nuestra no depende del poder de Dios depende de la vida de nuestra gente la pregunta es ¿cuánto creemos? ¿cuánto creemos? ¿cuánto creemos que Dios puede orar en nuestras vidas? porque Dios puede orar y si Dios puede orar y si Dios puede transformar nuestras vidas y si Dios puede sanar y si Dios puede prover y si Dios puede hacer grandes cosas entonces la pregunta es ¿qué estamos esperando? ¿qué estamos esperando para poner en práctica nuestra? ¿qué estamos esperando ¿Qué estamos esperando para levantar nuestro corazón y aplicar nuestra fe en esas circunstancias que estamos viviendo? ¿Qué estamos esperando para pararnos firmes y hablar de las circunstancias y decirle Dios está conmigo, Dios va a dar a mi vida, Dios va a dar a mi familia, Dios va a dar a mis hijos, Dios va a dar a nuestra enfermedad? Estamos esperando para pararnos firmes y declarar el poder y las promesas de Dios. ¿Por qué dejamos que el tiempo pase? ¿Por qué dejamos que el tiempo pase y no haya ninguna respuesta en un cambio? ¿Por qué dejamos llorar? Dice la palabra ahí Juan, cintocito, dice que este hombre tenía ¿cuántos años? 38 años enfermo. ¿Cuántos tenemos más de 38 años aquí? Confiésese, lo puse para mí, no, 38. 38 años enfermo. Yo tengo 31, no 15 más, que se ve. 38 años y vayamos a saber cuántos años tenía ahí, cuántos tiempos tenía ahí en el estante. Ahí estaba, ahí estaba, y de hecho dice, cuando Jesús lo dio todo y supo que llevaba, ¿qué? Supo que llevaba ya mucho tiempo así. Ahora van, se abre esto conmigo. ¿Sí o no? Nosotros como seres humanos, que aún como que sean, podemos caer acostumbrados a cosas de nuestras vidas. ¿Sí o no? Nos acostumbramos. Ah, entonces, ¿qué? Así es, alguien, así es su papá, acostúmbran. Ah, que las circunstancias, así son, así es, y nos acostumbramos. Y a veces le decimos, bueno, sacamos doctrinas falsas, esta es la cruz que me tocó en el mundo. Esto Dios quiere que yo esté cargando. Esa es verdad. Dios la permitió. Bueno, si Dios puede permitir cosas. Pero para manifestar su poder, para manifestar su amor. Ah, esto nos tocó cargar. Y nos quedamos ahí, y dejamos que pase el tiempo. Y ahí está el problema de la matrimonial, y dejamos que pase el tiempo. Y ahí está el problema de nuestro corazón, y dejamos que pase el tiempo. Y ahí está el problema familiar, y dejamos que pase el tiempo. Y no hacemos nada, y venimos a la iglesia, y alabamos al Señor, y exaltamos su nombre, y conocemos la escritura. Pero no estamos arrematando el reino para esas cosas que están ahí, que no están completas todavía, que no están terminadas todavía, que Dios no ha acabado su obra en ellas, pero como no hay nadie que cambie, no hay nadie que tenga la fe para ver eso terminado, Y ahí la escritura dice, Señor, perfecciona la obra que empezaste. Y no es que Dios no lo quiera hacer, pero Dios está buscando a sus hijos, está buscando entre sus hijos, ¿Quién cree y quiere que Él puede perfeccionar la obra? Dios quiere perfeccionar la obra en nuestros corazones. Dios quiere perfeccionar la obra en nuestras amigas. Dios quiere perfeccionar su obra en cada área de nosotros. Él quiere manifestar su obra en cada circunstancia. No nos acostumbremos, no nos queremos, tenemos tirados ahí, no es el cristiano, y así va a ser la vida, y así es. No, queremos ver la gloria de Dios, queremos ver el poder de Dios, queremos ver la manifestación de su gloria. Y no nos queremos conformar a lo que el mundo dice, no nos queremos conformar a lo que todo el mundo tiene y vive, sino que nosotros queremos ver lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que creen. Así que, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para ver la gloria de Dios? Y otra vez Jesús con sus preguntas, se acerca ahí con este hombre enfermo y le pregunta, imagínense hermano que usted vaya al hospital, a la clínica, a hacer eso, la clínica, a hacer eso, la clínica, a hacer las clínicas, o al hospital, Y usted va y entra ahí a otro de los lugares donde está la gente acostada enferma Y usted, oye, buenas tardes, ¿quiere ser sano? ¡No! A ver, ¿para qué tendrías aquí, va a hacer una persona? Oye inclusive ¿Cómo que la pregunta no tiene sentido? Pues si está ahí en el estanque, si está ahí, pues es porque quiere ser sano Mmm, no, no necesariamente Porque aún nosotros podemos estar aquí sentados todos los niños Y el Señor nos puede preguntar directamente de las cosas y decimos, ¿qué estás esperando? ¿Por qué sigue igual? ¿Por qué no hay cambio? ¿Por qué no he podido manifestar mi poder? Estás aquí, pero la pregunta es, ¿quieres ser? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver y no ver? Ahora, aunque sea con la emoción, ¿cuántos quieren ver el agua de la vida? ¡Sí! ¿Deberitas, deberitas? Como digo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Jesús no está preguntando a usted a mí? ¿A mí no está preguntando a usted? A mí me preguntan a mí, entonces para mí, ¿realmente quiero crecer espiritualmente? ¿Realmente quieres ver la obra de Dios en tu vida? ¿Realmente quieres una mejor familia? ¿Realmente quieres un mejor matrimonio? ¿Realmente quieres una mejor relación con Dios? ¿Realmente quieres la santidad de Dios? ¿Realmente quieres ver la obra de Dios en tu casa, en tus hijos? ¿Realmente quieres? Y hay cosas, hermanos, por las cuales nos ponemos a hablar y nos ponemos a pedirle a Dios, como si tratáramos de convencerlo de algo que Él ya nos prometió. Dios sacó a Israel de Egipto, usted sabe que Dios usó a Moisés, Moisés saca al pueblo de Egipto, salen corriendo, salen muriendo, con todas sus posiciones, sus familias, y cuando salen, Paraón reacciona y salen también presidiendo al pueblo de Israel. Y llega el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, llega y se topa con un callejón sin salida. ¿Cuál era ese callejón sin salida? El mar, ¿se acuerdan? Y llegan ahí al mar, y están todos mal, y voltean, y pues habían quedado en el pueblo de Egipto, con todo el ejército, y entonces la gente empezó a ir, ¿qué onda? ¿Verdad? El diablo antiguo, ¿qué onda? ¿Moisés? ¿Pero cómo? ¿Y el diablo? ¿Y por qué no sacaste? Y, 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 ¿cómo es Moisés? Y si usted lo lee ahí, 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 ahí dice que Moisés les dice, les dice, eh, háganle cuenta que si lo resumo, anda un texto ahí diciendo Moisés, algo es donde natural no va a pasar, tranquilos, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. No, háganle cuenta, los ciegos y los pocos y los extremos ahí en el tanque, esperando a verlo sobre la que va a suceder. Y Dios le da a Moisés en ese instante, y le dice estas palabras, Moisés, ¿por qué clamas en mí? ¿Se sirve aquí? Pues no te da una actitud, pero Dios en ese momento le dice a Moisés, yo te di una promesa, yo estoy contigo, yo te dije que estoy contigo, yo te dije que hicieras todo eso, yo te llamé, yo te hablé, tú eres mi hijo, yo te di una visión, yo te di una mano, yo te di una promesa, ¿por qué clamas? Bueno, no le digo todo eso, eso lo encuentro desde el año, me va a ver, es el rabino internacional, pero le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Le dice, extiende, extiende que la vara, Dios también usaba, para darle la señal a Moisés, de que Dios estaba conmigo, y la vara representaba la autoridad que Moisés tenía, de parte de Dios. Y dice la palabra que Moisés me abrió toda la vara, y abrió el mal, Dios abrió el mal, a través de esa acción de Moisés. Dios respaldó a Moisés, y el mar se abrió, y el pueblo pasó con el sangre. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle, hermano, por este mensaje? Yo no estoy tratando de decirle que usted no oye, ni que usted no clama, Lo que estoy hablando es que la manera de orar y de calmar a Dios, debe de ser de una manera, de una actitud, de creer y de esperar la obra de Dios en nuestro espíritu. Porque en muchas, en muchas circunstancias nos tiramos al piso, nos sentamos y decimos que Dios obre, que algo sobre la naturaleza, que algo pasa. Pero no es así la manera. Dios dice, yo te he dado la victoria, yo estoy contigo, en medio de las adicciones, yo soy tu Dios, yo soy tu fortaleza. Pero tienes que levantarte, y tienes que arrebatar todas estas bendiciones, y aplicarlas a tu vida, a tu corazón, a tu matrimonio, a tu familia, a tu trabajo, y a todo lo que haces. Tienes que tener una fe activa, una fe que aplica, una fe que se mueve, una fe que actúa, una fe que se demuestra. Para el Señor que me dé mejor trabajo, buscote a trabajar, que me volvete en el suelo, pues llega temprano, levántate, haz lo que tienes que hacer, haz tu responsabilidad, haz lo correcto, emereza tu camino, haz las cosas correctamente, toma decisiones correctas, encaminate lo que yo quiero, dice el Señor, y yo voy detrás. Y Dios respalda a aquellos que se mueven por fe, Dios respalda a aquellos que se mueven creyendo en las promesas, Dios respalda a aquellos que toman decisiones creyendo en que Dios está con ellos, porque Dios no puede ensombrar la fe, Dios honra a los que tienen fe. Él se ve obligado, porque Él no abandona a quien confía en Él, y yo no tengo obligado a quien pone su confianza en Él, el que confía en Él, el que se mueve cada día creyendo que Dios está con Él, y yo se ve obligado a corresponderle, porque está creyendo en Él, y el que dice la palabra, el que se acerca a Dios, debe de creer que Dios existe, y que recompensa a los que le buscan. Así que hermanos, no se pierdan piso las situaciones, no dejen que el desánimo lo tenga creado, no dejen que las circunstancias lo tengan ahí triste, no dejen que las cosas que están pasando alrededor lo tengan ahí triste y desanimado, necesitamos levantar nuestro corazón y decir, yo todo lo puedo, el Cristo debe fortalecer, si Dios está con nosotros, y contra nosotros. Tenemos una mesa delante de nosotros, tenemos el poder de Dios a favor nuestro, tenemos al Señor detrás de nosotros, necesitamos echar mano de todas esas cosas, creer en la bendición de Dios, echar mano de sus promesas, echar mano de su amor, y movernos hacia adelante con confianza y en fe. Deja que estamos moviendo en tristeza, y mucho menos, y mucho menos, tratar de movernos en nuestras fuerzas, como movernos en nuestras fuerzas, como movernos en nuestra capacidad, si es limitada, cuando tenemos la bendición de la ilimitada gloria, de Dios para nuestras vidas. Así que es tiempo de levantarnos, cambiar nuestra actitud en nuestras circunstancias, y declarar que Dios está con nosotros, en medio de todas esas cosas, en medio de todas esas cosas, en medio de todas las cosas, en todo todo el problema, Dios está con nosotros. No te pierdas en Cristo, sencillo y en tu punto, número 4, no te pierdas en la multitud, había una multitud de enfermos. Ahora me llama la atención, que Jesús llega al estatus, para que Jesús no esté en el perro. Ahora nadie se quería parar ahí, nadie se quería, no piensen ustedes que no nos vamos a comer, o sea, hay estatus me pesa. Nadie quería ir, con un的时候me a todo dolor, molesto, desees, nadie quería ir a lo que. Pero Jesús va, va al estatus, y lleva, y había una multitud, ¿cuántos sabían? Pero nada más acá con uno No saltaron jamás Nos dijo, ya llegué, muchachos Campaña de salida Pero salió en 2017 Llegó y llegó con este hombre Y le preguntó Que si quiere ser santo Y esto le hace ver Que la obra de Dios en nuestros días Es una obra personal Es una obra que No nos pegamos en la multitud Todos tenemos problemas No, pues todas las amigas tienen los problemas No, pues esto es normal Ay, todos se pelean Ay, es normal esto Yo creo que un cristiano no puede Permitirse darse una vida normal No puede percansar de la multitud Un cristiano tiene que esperar Aspear a una vida de poder Un cristiano no aspiraba en el testimonio Le voy a preguntar una foto Un cristiano no aspiraba en el testimonio ¡Sí! ¡Cálvese! Hay un perdidito entre la multitud Si quieren una iglesia Sin un perdidito entre la multitud Aquí al lado canto Con estas situaciones Estos problemas Estas cosas No son normales Toda la gente la quiere No, no, no En vez de toda esta multitud Que estamos aquí La voz del Espíritu Santo Ahorita está hablando de usted Personalmente Y usted diciendo ¿Quieres ser santo? ¿Quieres milagro? ¿Quieres ser mi amor? ¿Quieres? Y está buscando Que se despierta el corazón Por eso está bien Que Dios es el Espíritu Y Él está buscando Aboradores De los amores del Espíritu ¿Verdad? Él está buscando Jesús dijo Cuando el libro del nombre Diga Hallará fe en la tierra Encontrará fe en mí Pero en esta multitud Habrá corazones entre nosotros Que reaccionen Que digan ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Tú puedes hacer algo especial En el libro Y luego dice Señor ¿Quieres ser la respuesta? En el pector Voy a preguntar ¿Quieres ser qué? Había solamente dos respuestas ¿Cuál será? ¿Sí? ¡No! ¡No! Pero éste se la complica Y contesta Señor Me respondió el pector No tengo quien Me venga en el estanque, Señor Son bien abusivos Son temeros Si vieras ¿Cuálito qué? ¿Le sigo qué? Dicen que no ve Pero sí ve tantito ¿Eh? No El pachito ese Me venga en el estanque, Señor Me venga en el pie ¿Eh? Y me empujan ¿Pueso? No tengo quien Me venga en el estanque, Señor No tengo quien Me ayude No tengo quien No entra cuando se pinta el agua ¿Y saben verdad? Muchos de nosotros Dejamos de ver la grana Dios en nuestra vida Porque estamos esperando Que alguien haga algo por nosotros Ay, se lo ató El que era mi cárcel orgánico Ay, es que sí Tres pincelidos de cerebro Ay, es que Ay, si viera Que alguien tiene calor Ay, si viera Que alguien tiene calor Ay, si viera Si tuviera yo Un morocino Ay, si tuviera Alguien Que ni sea Palanca Y estamos esperando Que alguien Nos ayude Y no ve Ese que es En la mesa Para ti En la presencia Dios es todo poderoso ¿Cómo no? ¡Sí! Vuelvo a contar Esa historia Que siempre fue Ya no sé Que no De la cual Te la voy a preguntar De muchachos Que estaban Caminando A su mamá De prevenida Que su hermano De su mamá De problemas Y yo le dije ¿Tú crees que Dios Es poderoso Y crees que Dios Puede salvar El perro Su madre Y crees que Dios Puede Rescaldar Familias Y sueños Y crees que Dios ¡Sí! Y yo le decía Es así Y cuando le dije ¿Y crees que Dios Puede cambiar A tu mamá? De seguro Si usted no la conoce ¿Dios es poderoso o no? Dios tiene todo poder o no Y luego Las en todas las excusas Dice Y en tanto que yo oye Otro de siete Antes que yo Otro problema Es que si mi esposo No puede así Es que si Es que si El presidente Es que si No Le echamos de nuevo Y a todo el mundo Le echamos excusa Para nuestra situación Esa no es la pregunta La pregunta no son excusas La pregunta no es ¿Qué piensas de tu situación? ¿Por qué no pasan las cosas? La pregunta es Aquí está el todo poderoso Yo soy tu Dios Tu Señor ¿Ocupas a nadie más? ¿Quieres ser mi maria así? ¿O no? ¡Sí! 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 No ocupamos a nadie Tenemos al Dios Todo poderoso Que responde Nuestra necesidad Así que más Cuidado con las excusas No, más no necesitas Si hace veinte años Es que no Es que no Es que no No nos preocupe más Tenemos una mesa Delante de nosotros Es tiempo que comamos De ella Y es tiempo que Rebatemos el reino Y es tiempo que Cambiemos nuestra actitud Hermanos Hermanos Me van a ver Están unas preguntas Están directas Pero ¿Cuál es nuestra excusa Para no ¿Cuál es nuestra excusa Para no crecer? ¿Cuál es nuestra excusa Para no No tener esta vida De Dios en nosotros? Y luego dice Jesús le dijo Que increíble Después de treinta y ocho años En un segundo Jesús resuelve el culo En un segundo ¿Qué le dice? Ahí está Pero vamos a ver Y Jesús le dice Levantate Toma tu beso Y ya Vamos Se acabó Espíritu Levántate Y esa es la palabra De Dios para nosotros ¿Por qué estás así? ¿Por qué el plan Está animado? ¿Por qué estás luchando? ¿Por qué estás con excusas? Basta Levántate Levántate Cree en mi palabra Camina creyendo Vive creyendo Porque nosotros Nos sostenemos Como ese Con comienzas Inquisites Las cosas que no son Son sus fuentes Porque la verdad Es la certeza De la que se cobra De la comisión De la que no se lee A este orden A declarar La obra de Dios A declarar Las promesas de Dios Aunque no lo veamos Dicen que convocaron A una iglesia A una reunión De oración por lluvia Porque no hay No había dos veces Una ciudad Pero el pastor Viernes a las 8 de la noche Nos vemos aquí Para orar por lluvia Y solamente una tienda De ocho años No ocupadas Para orar por lluvia Fue la vida Que tenía fe Eso es vivir por fuera Vivir creyendo Que Dios Va a orar En nuestras vidas Y Dios Nos ha dado potencial Dios te ha dado potencial Dios te ha dado potencial Y dice yo estoy contigo Levántate Yo estoy contigo Haz Muévete de fe Ser responsable Por casa Ser responsable Por tu familia Hazlo correcto Levántate Ya no tienes que salir Desanimado Levántate Hazlo lo que tienes que hacer Y yo estoy contigo Dios nos ha dado potencial Para vivir Para hacer las cosas Nos ha dado capacidad Y Dios te ha dado potencial Este parímetro Le dice Levántate Tú puedes levantarte Jesús lo va a por él Jesús no le pones los matos Jesús le dice A ver Está hecho Juan Levanten 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 Jesús le dice ¿Puedes sacar el dinero? O ya te lo gastaste Sacar el dinero Y dale Aquí Es donde A ver Acá es un momento Vamos a llevar Levanten Jesús no lo llevan No le ayudan No le da ayuda social No le dan dinero No le dan poder No le ponen las manos Le habla su potencial Le dice Tú no puedes Levantate Lo único que necesitas Es mi palabra Recibe mi palabra Levántate Que más nosotros No necesitamos ninguna cosa No necesitamos ayuda De ninguna cosa Ni material Ni ninguna otra cosa Necesitamos solamente Agarrarnos esta palabra Y una promesa de Dios Y decir Si no Yo le pongo palabra Y me levanto No puedo pelear Si no Por lo mejor dicho Por eso Pedro Como dicen Que cuando Jesús Caminó sobre el agua Y Pedro dijo Señor Si eres tú Mata Que no vaya Y Jesús dijo Pedro Y Pedro Y Jesús Caminó sobre el agua Y me gusta Lo que el Dios Pedro no caminó sobre el agua Pedro caminó Sobre la palabra Pedro Y nosotros estamos Caminados a caminar Sobre las promesas ¿Por qué? Porque no está Lo que está hablando De más De más De más De más De más Pero le voy a Contar las manos Así como Como que usted Lo que ve Es que se ha Morrado Y finalmente Descójate de qué De lo que les pongo Porque le dicen Toma tu leche Eso que simboliza Tu mediocridad Eso que simboliza Tu enfermedad Eso que simboliza Tu estar desalumado Me encanta el ciego Bartimeo ¿Qué es la historia del ciego Bartimeo? Dice que pasó Jesús y la multitud Y cuando Bartimeo ¿Qué es? 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 Yo creo que Si hemos sentado En la calle Todos los días Que soy el chiste De todo el mundo ¿Cuál es el chico? ¿El chico? ¿El chico grande? ¿Y se quedó? Y cuando le dijeron Que Jesús estaba Lo que significaba Su seguridad Su permiso para pedir Lo que significaba Todo lo que tenía La aventó Un acto De decir Esto ya no me sí Lo que me dejé Porque ya encontré Jesús Y nosotros tenemos Que evitar Los dos estés Dice El autor de Dios Dice Descogémonos De todo peso Y del pecado Que nos acede Y borramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por elante Dice El autor de Dios Dice ¿Cómo? Dice Puestos Nosotros En Jesús Esta es la problema Que usted tiene ahorita Suelte el lecho Suelte las excusas Suelte la cosa Ponga sus ojos en Jesús Esas situaciones familiares Tenga de ver Las situaciones familiares Y ponga sus ojos en Jesús Porque todas las cosas Que corran con el niño No son tolerables De ser Puedo Vamos a declarar Una declaración En la base Levanta sus manos Delante del Señor Y empieza a declarar Delante del Señor Sobre su vida Y sobre su familia Levanta sus manos Padre En el nombre de Jesús Hoy declaramos Que tú eres el Dios De lo imposible Tú eres el Dios De milagros Tú eres el Dios Todo poderoso Tú eres el Dios Que respondes Tú eres el Dios Vivo y verdadero Señor Rehusamos A mantenernos Como unos cristianos Señor Simplemente Nominales Rehusamos Señor A no ser cristianos Solamente De bonito Nosotros Señor Queremos Ver tu gloria En cada circunstancia Queremos Ver tu gloria Y a la situación Hoy Queremos Nosotros Ver tu gloria Hoy Hermano Señor Me pregúnte Dice Quien sea sano Quien Revisió De tu vida Quien Revisió De tu vida Salve Escóndete Señor Y dice Señor Tú eres el Dios De lo imposible De lo imposible De lo imposible Pero imposible Pero imposible Todo lo puedes hacer Todo lo puedes hacer Si puedes ni puedes querer Se puedas creer siempre te diré oh 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 no cruzarás y seguro te ganarás levanta tu espalho camina siempre creyente tu cielo y mi sol no puedes parar camina tu lado de que está a tu lado y lo imposible imposible para de que está a tu lado mas siempre no puedes 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 hacer no puedes 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 Gracias. Gracias.